muy buenas a todos chavales estamos en un nuevo vídeo y hoy vuelvo a fortnite después de mucho tiempo no sé dónde caer voy a caer aquí y vuelvo a fortnite después de mucho tiempo llevo ya como sin jugar a fortnite en plan online llevo pues casi un mes tengo unas 5 o 4 semanas acumuladas del pase de batalla que supongo que la última semana voy a hacerlo todo y vamos a ver cómo ha cambiado esto un poquito sé que el mapa está completamente nevados o sé porque bueno he hecho vídeos del modo creativo que se ve el mapa pero lo que no sé es las armas y todo eso lo que hay vamos a caer aquí no puedo creer que venga alguien aquí vale voy a lutear aquí y voy a coger para ir a comercio vale no sé cuánto va a durar la partida es mi primera partida después de mucho tiempo así que no sé cómo irá la cosa vale esto así esto así lo que más me preocupa esta partida es cómo construiré no porque después de tanto tiempo pues la construcción supongo que se irá perdiendo uy 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 como pico vale va a lutear por ahí aquí no hay nada nunca hostia un fusil esto lo voy a dejar ahí hostias hostias que es eso está escuchando cosas que coño no sé si es creo que habían zombis que es eso son los zombis estos están rayando un poco Han cambiado las balas Bueno Voy a ver lo que sale de ahí ¡Hostias! Que tiran bolas No lo puedo creer ¡Ay, Dios! Ese gordito daba cosas Estos gorditos daban cosas ¡Hostia! ¡Qué buena! Vale, voy a tomarme esto No me lo puedo creer 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 Bueno, vámonos Vámonos Aquí ¡Hostias! Han vuelto las ballestas Vale, aquí han vuelto las ballestas Y me voy a ir a Ciudad Comercial Y voy a pasar por donde los zombies Porque hay un desafío que es matar zombies, creo Pues eso he visto Y Vamos allá Tengo balas ¡Qué susto! ¿Eso qué es? Vale, bueno Ah, que no se coge la escopeta Ahora tengo una escopeta mejor ¡Hostia! Pues he salido bien looteado aquí, eh Falta un poco de material Que esto Talando este árbol ya puedo ir Y ya estaría Vale, está aquí Esto si me diera Munición Vale Vale Vale, voy a traer este árbol y ya está Porque los zombies Están aquí Afuera Esta precisión La tengo que tener luego Porque luego sé que no la voy a tener Vale Cae 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 Otro menos Otro menos ¡Hostia! Este venía fuerte Bueno, me voy Me voy, me voy Porque aquí la broma ya Bueno, adiós Vamos a dejar de agastar ¡Eh! Ah, que te dan escudo, perdón Vale Ahora sí que me voy ¡Vámonos! Me he dejado bastantes balas No tenía que haberlo hecho De escopeta voy más o menos bien Sniper voy bien Aquí hay ¡Ju! Bien Sniper Acá hay más de escopeta Hasta me las llevo Y O sea Vamos a ir a Ciudad Comercio Aquí siempre hay gente Uf Escucha un tiro Lo veo Lo veo Lo veo Lo visualizo Lo visualizo Es que ahora estoy con una precisión Que tengo que dar esta vergüenza O no O no Madre mía Se viene la doble Chavales Vale De aquí Voy a pillarme Esto no lo tengo que coger Me la voy a jugar Voy a cogerme el bazooka 121 menos ¿En serio? No lo puedo creer Que voy a morir Por esa persona Vale Voy a salir ahora Venga Otro menos Y vamos allá He vuelto mejor De lo que me fui Ya os digo yo Que he vuelto mejor De lo que me fui Vale La escopeta me la va a dejar Porque me ha hecho Un buen uso Y Vamos a lotear Todas estas cosas Acabo de ver una cosa nueva No sé ni lo que es Vale Esto me la voy a llevar Hostia ¿Qué es eso? Ah la belta esa rara No sé si pillármela No lo he utilizado nunca Vale Esto es el mismo Y de aquí Pues no hay nada No Esto Aquí se ha caído Todo aquí Me llevo las trampas Hostia Bueno Está saliendo una partida Bastante Hostias 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 Necesito hacer las belta No lo puedo creer No me lo puedo creer Y esto 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 es increíble Esto es increíble Lo que acaba de suceder aquí Bueno Pues nos hemos dejado Una escopeta Es que no me puedo dejar La escopeta tío Es que Me la voy a jugar No es que no puedo tío Es que no puedo jugar Bueno Pues allá vamos Sé que ahora mismo Está dando un poco de rabia El inventario Tal y como está Pero tranquilos Vale Esto se ponía así Vale Supongo que saltas Y te dará para desplegarlo ¿No? Digo yo 20 zombies llego ¿Eh? ¿Podemos hacer un vídeo Matando zombies a muerte? Hostia Uff Vale Llego Eso no es un problema Pero el problema es La escopeta Y el bazooka Que me acabo de dejar Eso sí que es un problema Es que no se ve nada Encima No se ve nada Me voy a tener que tirar Una venda Por favor Que no venga nadie Ahora que no hay nadie Vale Una venda Y vamos para allá Tres kills Ya vale Llevo tres kills Bastante bien De momento de la partida No he fallado balas Una cosa rara Vale He visto una escopeta ahí Me voy a tirar Me voy a tirar A por ella Me necesito una escopeta ¿Puedo subir? Por favor Joder La zona Es que se me caen los huevos Vale Hay un cofre arriba Voy a Hostia Un loot Voy a ir a por él Voy a ir a por él Voy a curar Una vendita más Y vamos a poner Vamos a poner esto bien Esto aquí Lo bueno es que tengo La mierda esta Así que Me ha visto Me visualizó Y no tengo escopeta No me lo puedo creer Hostia Que susto Me ha dado Catherine No chaval Este iba bien Tío ¿A cuánto le dejaba Catherine? 80 Tío Iba bien Ojalá lo maten Ojalá lo maten Uy 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 Catherine No sé que va a ser un Catherine Lleva cinco kills El chaval No es malo Hostia El león Ese le tiene que dar Un ascar Dios Lo mata Lo mata la ola No porque tiene botiquín Vale se va a pillar La mierda esa ¿No se la pilla? Se la ha pensado Se ha pensado en pillársela Se la va a pillar Se la pilla Se la va a pillar Tiene que ¿Qué hace? No llega Este chaval no llega Uy Uy lamentable Lamentable saltito Que ha dado No llega Este va a llegar muerto Si es que va a llegar Con 30 de vida Uy Dios Con 35 de vida Que se va a quedar 34 Uy uy 32 Qué cagada Qué cagada Está haciendo Qué cagada Ha dejado el botiquín Bueno vamos a ver Cómo muere La persona que me ha matado Ah bro Con el tabla Mira el luz bro Está muertísimo Está muertísimo Le queda una Le queda una 10 9 8 Se va a salvar No te creo No te creo Se va a salvar Se va a salvar La hora le viene cerca Tiene 5 de vida Uy 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 Muerto Adiós Bueno Bueno chaves Hasta aquí ha llegado La partida Voy a salirme de aquí 20 zombies 3 kills Y pasar la primera Después de unos meses Pues está bastante bien Así que bueno chaves Espero que os haya gustado el vídeo Y esta semana se vienen Cosas muy buenas Ya por fin Y es posible Bueno es posible no Va a ser de Call of Duty también Y nos vemos la próxima chaves Adiós Y nos vemos la próxima chaves Y nos vemos la próxima chaves Y nos vemos la próxima chaves